Ya, primero que nada, quiero saludar y felicitar a todo el equipo de conteo de MarcaTuVoto.cl que está acá presente, por favor, para que todos los saluden. Es un gran grupo de voluntarios sin quienes había sido imposible construir estas cifras que se desplegaron a lo largo de todo Chile. En todos los rincones de la patria hubo un observador de MarcaTuVoto registrando la Asamblea Constituyente. Queremos decir que a pesar de nuestras fragilidades, sacamos fortaleza de esta situación y siendo un movimiento ciudadano, logramos contabilizar el 30% de las mesas del país. En la región de la Comunitana cubrimos casi el 100% de las mesas. Lo mismo en la región de Valparaíso. Con la ayuda y colaboración de muchos apoderados de distintas fuerzas políticas que estuvieron apoyando este movimiento y la Asamblea Constituyente, a pesar de sus diferencias. De las 41.000 mesas de todo el país, observamos en 13.200. Hay una relación directa entre la proporción de marcas y nuestra capacidad de desplegarnos a lo largo del territorio. Es decir, hay muchas más marcas escondidas en las usnas y vamos a tener oportunidad de contarlas luego cuando podamos acceder a los escrutinios, pero también vamos a poder ir al repechaje. Tenemos segunda vuelta y a marcar más votos en la próxima papeleta presidencial. Contamos votos ahí donde estuvimos presentes y vamos a tener que multiplicarnos aún más si queremos efectivamente avanzar hacia una Asamblea Constituyente. Quiero darle algunos datos impresionantes. Por ejemplo, primero se ha mantenido desde el primer conteo rápido a la fecha y al momento el 8% de los votos marcados. Es estable y a algunos les podría parecer insuficiente para todas nuestras expectativas, pero no. La verdad es que se oculta a lo menos el doble de los votos marcados dentro de la junta. en Juan Fernández, por ejemplo, el 9,4%, el 8% en Valparaíso, en la región metropolitana en promedio el 8,5%, en comunas como San Miguel el 9,5%, en Puente Alto el 8,8%, en Santiago, en la Comuna de Santiago, el 13,5%, en Providencia y en Muñoa, el 13,5%, gracias Francisco, gracias Maya, gracias a todos los que estuvieron ahí empujando esta cabeza. Gracias a todos los candidatos que se presentaron a lo largo del país, como Alejandro Guiguié, que empujó en el norte esta causa, a Lourdes, que en el sur, a Carlos Montes, en la región metropolitana, no sé si se me van, hay muchos más, Cristian Cueva en el norte, Boric, que salió electo, Meo, a la Maricel Santibáñez en San Bernardo, en fin, hubo una innumerable cantidad de personas que se jugaron, arriesgaron sus votos para que apareciera en la papeleta la Asamblea Constituyente. Tenemos una segunda oportunidad, no la desechemos, aprovechemos lo que se nos viene. Muchas gracias a todos. ¡Bravo!